Buen día, Dios les bendiga, reciban cordial saludo de parte de la Administración Municipal a paso firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. Mi nombre es Darwin Rojas Rodríguez, instructor de fútbol. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca del pase a ras de piso a corta distancia. El pase es la acción técnica que realizan dos o más jugadores con el fin de salir de la presión del equipo contrario y llegar lo más rápido posible a la cancha contraria o al arco contrario y realizar el gol. Las partes de nuestro cuerpo que utilizamos para realizar esa acción técnica son el borde interno del pie derecho o el borde interno del pie izquierdo. Para poder realizar bien hecho este ejercicio es necesario tener en cuenta la posición del pie de apoyo que debe estar a 20 centímetros del balón. Debe estar dirigido hacia el lugar donde va el pase. Debe flexionarse el pie de tal manera que podamos ejecutar bien la acción. Y con el pie con el que vamos a ejecutar la acción debe pegarle al balón con el borde interno. De esta manera hemos culminado con nuestra sesión del día de hoy. Recuerden hacer uso del tapabocas de lavado de manos y el distanciamiento. La pandemia no ha terminado. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.